Es triste porque vamos a volver, y lo digo y no, y lo digo con convencimiento del estudio a lo largo de estos meses, a esa atención a municipios con subvenciones que terminan en un evento concreto y a Dios muy buena. Ese no es el sentido, ni de la promoción turística de la provincia de Cádiz a futuro.